¡Cojones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay un oso! ¡Un oso y una planta! ¡Cuidado! ¿Cómo que un oso? ¡Te lo juro! ¡Hostia, hostia, hostia! No me lo puedo creer... ¡Ayuda! ¡Menos 13! ¡Me he caído! ¿Qué es esto? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer... Me he caído así, en serio... ¡Menos 13! ¡Suscríbete al canal!